Estamos en el preámbulo del decimotercer carnaval de Diablos de Siloé, aquí ya están los Diablos listos, preparados, los de arriba de la casa de las vacas, ya está listo, aquí estamos en la ludoteca, la esperanza, con el inicio del decimotercer carnaval de Diablos de Siloé. Hoy 13 de octubre de 2013, ya venimos con los Diablos, aquí ven otro grupo. Aquí vienen, aquí vienen más pelados, se suman al carnaval de Diablos de Siloé, hoy es 30 de octubre, allá viene el viejo Richie con los niños y vamos al carnaval de Diablos de Siloé. Llegan más y más jóvenes, más niños, estamos en el carnaval de Diablos de Siloé, en la preparatoria para salir de una vez, hoy 30 de octubre. 30 de octubre de 2013, carnaval de Diablos de Siloé, el propio Diablo, el Diablo, mira el Diablo, está que se baila el Diablo en este carnaval, muy bien. Este es el preámbulo del decimotercer carnaval de Diablos de Siloé, hoy 30 de octubre de 2023. Viene otro grupo de la casa de las vacas, este viene de Lleras. Yo Richie, bien o qué, le dijeron el megáfono, está cargado, yo te dije, ahí te mandé un mensaje.